En dos minutos iniciamos mucha atención. Tres personas están detenidas por el asesinato de una niña en Loja. El fiscal general del estado, Carlos Baca, confirmó que contra los sospechosos se formuló cargos por los presuntos delitos de trata de personas, violación y asesinato. Baca pidió además responsabilidad en el manejo de información sobre las investigaciones en marcha. El país está conmocionado por el horrendo asesinato de una niña de 10 años en Loja. El cuerpo de la menor fue hallado este martes 19 de diciembre, tras cinco días de haber desaparecido. Se conoce que tres personas han sido detenidas como sospechosas. El fiscal general del estado, Carlos Baca, ha señalado que las investigaciones están activadas. Esperamos que la actividad fiscal de investigación concluya con la identificación del responsable y de todos los responsables sobre un acto tan atroz como el que se ha cometido contra la vida de la niña Emilia. ¿Qué pena se piensa? Miren, en este momento en la investigación se han formulado cargos por diversidad de delitos. La ley prevé una acumulación de hasta 40 años de reclusión. La formulación de cargos se ha hecho sobre los presuntos delitos de trata de personas, violación y asesinato. Sobre este caso estaremos vigilantes. Determinadas las responsabilidades, pues será la justicia a la que le corresponde establecer las sanciones. La autoridad para evitar entorpecer la indagación del caso prefiere no ahondar en detalles ante las inquietudes de la prensa. Debemos reaccionar de una forma correcta dentro del derecho. No anticipemos hipótesis, no anticipemos potenciales nuevas participaciones, actuemos responsablemente, posiblemente podrían haber otras circunstancias que deban investigarse. Manejemos esto con absoluta responsabilidad. Los sospechosos apresados son dos hombres y una mujer que habrían tenido una relación cercana con el padre de la víctima. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.